Toyota Tacoma 2016, merecida renovación. La Tacoma es sinónimo de resistencia y confiabilidad en el mundo de las pick-ups de talla mediana. Y en esta ocasión, Toyota la renueva para darle un aspecto más rudo y una actualización interior para ponerla más moderna y llamativa. Tuvimos la oportunidad de probarla en sus dos hábitats, el off-road y los caminos pavimentados de Baja California. En ambas situaciones se comporta muy bien, ya que en carretera se siente muy estable aún en curvas y fuera del pavimento se comporta aún mejor, ya que su motor de 6 cilindros con 42 caballos más de potencia que la versión anterior la impulsa a trepar casi donde sea y en Estados Unidos es líder en su segmento. Aquí en nuestro país se han colocado más de 47 mil unidades desde 2005 y a partir del 2009 nos llegó en versión 4x4. Es tal la confiabilidad que el 75% siguen circulando en el mundo. Su motor es 6 cilindros de 278 caballos con 265 libras-pie de torque y caja automática de 6 cambios con modo manual. En el exterior cuenta con faros de halógeno con leds diurnos, rines de 17 pulgadas en las 3 versiones, 8 bolsas de aire, frontales, laterales y de rodilla para conductor y pasajero. También tiene tipo cortina en ambas filas. El encendido es por botón y tiene entrada de USB, mini jack y Bluetooth para conectar cualquier gadget. Por supuesto, comandos de voz controlados desde el volante, pantalla touch de 4.2 pulgadas y algo que llamó mucho la atención es la montura en el parabrisas para cámara GoPro para poder grabar todas tus Tacoma Adventures. La versión especial agrega quemacocos y asientos calefactables, además de unos interiores en negro con acentos de aluminio color naranja. La Toyota Tacoma 2016 llega a México en 3 versiones. TRD 4x2 en $452,100 pesos. TRD 4x4 en $491,900 pesos. Y la muy recomendable edición especial, TRD 4x4, naranja inferno en $539,200 pesos. Como resumen de la prueba, podríamos decir, cualquiera de las versiones de Tacoma es dinero bien gastado, ya que la confiabilidad y el desempeño estarán contigo en el uso diario durante años. En una época en que comprar un vehículo nuevo es algo que tienes que razonar.